Facundo Chapur, felicitaciones, el más rápido en esta tanda comunitaria del Super TC2000. Un buen arranque aquí en Buenos Aires, teniendo ya una referencia y un parámetro del C4 Lounge. Sin dudas, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, creo que empezamos lógicos, más allá del resultado, de la posición. Creo que nos fijamos en lo que es la actitud, mi adaptación al auto, creo que eso es fundamental. Así que nada, vamos paso a paso, creyendo y adaptándonos a este nuevo C4 Lounge. Un auto nuevo que es para mí, así que creo que lo principal que era eso, la adaptación, la confianza y el ir entendiéndonos entre el auto y el equipo es lo fundamental. Se hizo, creo que medianamente bien en este objetivo, así que creo que es lo importante para empezar. Facundo, ¿cómo se distribuyó la actividad y el trabajo a lo largo de lo que fue la tanda para llegar a este resultado final? No, paso a paso, si bien tenemos un juego neumático bastante bueno, pero ya con el primer juego que anduvimos, con la primera vuelta que dimos, el auto ya se comportó muy bien. Así que nada, seguiremos trabajando, puliendo detalles, viendo paso a paso que es lo que hay que ir haciendo, hay que ir mejorando, tanto en el auto como conductivo. Nada, esto recién arranca. Vos lo decías, recién arranca, pero ¿qué sensación te deja arrancar con esta referencia, más allá de que la diferencia con el segundo es muy poca? No, me da la sensación que es mucho de neumático, ¿no? Cuando estábamos en condiciones más o menos lógicas, estábamos ahí, pusimos una goma mucho más fresca, mucho mejor y pegamos un salto grande, por eso la diferencia, pero creo que está muy parejo todo. Facundo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana que ya ha comenzado bien este viernes. Vale, un abrazo grande.